Buenas noches, ya estamos en directo, este programa, el quinto de la tercera temporada del Rincón de Pensar, es una maravilla, empezamos donde lo dejamos, aquí está con todos nosotros nuestro Javi Calvo, hoy una nueva entrevista a Javier Calvo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, allá donde el momento del tiempo del día que lo oigas, que nos veas, lo que sea, ¿qué tal cómo estás? Este programa es para ti, sí, es para ti, os vamos a contar cosas de lo que hemos jugado, de lo que vamos a jugar, de jueguitos, en definitiva, vamos a hablar de juegos y de lo que no vamos a hablar es de Essen. ¿Qué os parece? ¡Qué alegría me das! A ti sí que te gusta. Dentro vídeo. Vámonos. 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 Comía, vámonos todos, juntos arriba Y uno, y dos, y tres, y cuatro Es una vergüenza verte hacer gimnasia Tío, es que parece la música de Ivana Sarre, de verdad He vuelto a los ochenta Hostia, Ivana Sarre Estoy convencido de que la mitad de la gente Más de la mitad de la gente que nos ve No sabe quién es Sí, hombre, sí Qué buena tarde me dio a mí Qué buena tarde me daba a mí Ivana Sarre Pero porque era tú masajista o algo Y hasta aquí podemos hablar de Ivana Sarre Bueno chicos, Ivana Sarre era una chica que hacía aeróbic en la tele Y muchas marujas y hombres también Hacían el aeróbic en casa con Ivana Sarre Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy contento, tío Muy contento Porque ya estaba hasta los cojones de Essen Y de todo el mundo de Essen Y de todo el mundo que había ido a Essen Y de todos los juegos de Essen Y de todos los top de Essen Y de todos los programas que hablan de Essen Así que estoy muy contento de que vamos a dejar de hablar de Essen Hablando de Essen Hablando de Essen Nuestro último programa ha funcionado como el orto ¿Será porque era de Essen? No, no, no Yo creo que salieron a la vez los dos Y por el problema que tuvimos Precisamente porque la gente que sube los vídeos estaba en Essen Subieron los dos programas muy juntos Y yo creo que por eso no funcionó Yo es que creo que nuestros oyentes tienen cero interés en que yo hable de Essen Por eso creo que no ha tenido audiencia No lo creo, no lo creo Sin ningún problema, no pasa nada En fin Pues nada, en fin Pues eso, que empezamos Que arrancamos Que arrancamos ¿Qué? ¿Qué te ha llegado? ¿Dónde estás? Me ha llegado mucho Y bueno Y estoy contento, tío Porque Mucho seguro Bueno Ya lo vamos viendo Dime, dime Cuéntame He vendido el Marrakes Bueno, pero porque te has comprado la Big Boss Deluxe Edition in the Night Tonight Ya está aquí la edición deluxe Es la primera vez que vendo un juego editado en español Con todo en español y tal Para comprármelo en inglés Es que la Big Boss no está en español Solo De hecho la hemos conseguido en Filibert Por cierto Gracias a Gigeru Que me dio el chivatazo Y conseguí el juego en Filibert A un precio bastante razonable No sé si fueron al final 118 euros Vale No, no, no No es un precio razonable Pero bueno No está mal Es que la audiencia se piensa Joder No, a ver, a ver Dentro de A ver, son 150 PVP Entonces si 117 Sigue siendo una aberración Pero en menos que 150 Pero vamos A ver Mother Mind Sí que es verdad Ah, y también te has comprado una mesa Para una ampliación para poner el juego Pues solo vas a jugar en solitario Pongo la No, no tiene solitario Marrakech no tiene solitario Bueno, no lo vas a jugar Sí, porque Pongo las tapas en mi Ay, que tú no tienes mesa Yo en la mesa mía Esa la pongo Por cierto, me han contestado Me han contestado Que para Navidad Bueno, bien Bueno, yo les he dicho Por favor, avisarme Cuando venga a la mesa Un poquito con tiempo Porque tengo una mesa que tengo que vender A ver si te crees tú Que esto es pim pam Y no me cabe todo Bueno, es verdad que esta edición Deluxe de Marrakech Necesita mucho espacio Pero bueno Es parte de eso, un canto Bueno, ¿qué más te has pillado? Amristar Que yo creo que ya sabías Que me había llegado Me he cogido Los jueguecitos estos De ese Bueno, que eso también Sabías que me había llegado Y mañana recojo El Great Western Train Train Great Western Train Lo recojo El Nueva Zelanda Lo recojo De mi dealer Me parece Patrocinadora Fantástico Fantástico Yo a mí me han llegado Varias cositas Que no puedo decir el nombre Porque luego Lo hablaré Mi más esperado De ese Que es Ancient Knowledge Que lo edita De Vir Que se llama en castellano Saber Ancestral Y va a venir este viernes Pero se ha retrasado Dos semanas Para el primer Fin de noviembre Sale Quiero que me hables De ese juego Pero ya Lo he jugado Eso sí también te digo Lo he jugado Lo he jugado Pero no voy a hablar De él hoy Y me ha gustado Me ha gustado Pero requiere partidas Y Que más Que más Que más Me tiene que venir Así que yo recuerdo Importante Importante Nada más Que el saber Ancestral Oye ¿Tú sabes Para cuando Se espera El ISS Vanguard Y Porque tú en ese También habías entrado Sí Para junio de 2022 Si en teoría Estaba ya Creo que no sé Si se han embarcado ya O está cerca de embarcar Está en teoría ya Lo que pasa es que tuvieron Un problema con No, no, no ¿Qué coño? Que van a embarcar Que se ha retrasado Otros dos meses Porque Para varias Para varias ediciones De idioma Habían salido Algunas cartas Que eran De fondo verde Con un verde claro Y un verde oscuro Y en otras muchas de ellas El texto se iba Por los bordes De las cartas Y por las imágenes Y decían que eso era inconcebible Y tenían que Rehacer la tirada Y eso retrasaba Como un mes más Por lo que leía hace tiempo Hasta aquí puedo leer Del ISS Vanguard Pero vamos Te digo yo Que sí, sí Lo mejor del tema Es que van a entregar La segunda wave En inglés Antes que La primera de idiomas O sea, es ya La coña ya De estos La coña Mariner Va Es otro Engañito más Pero bueno Hemos entrado Y hay que esperar Yo supongo Que espero mucho Y creo que Si nos llega este año Puede ser uno de los De los juegos Del 2023 Si nos llega Si nos llega esto Bueno, pues entonces Yo quería aprovechar Tu marraqués Para Cambiar El tema Cambiamos Hay el banner Y cambiamos Y nos adentramos Ya dentro de una sección Que hacemos muy habitualmente Cuando la hacemos Que se llama El temazo Ya, para No Sí, paro Explica a todo el mundo ¿Eh? Sé tan caradura Y tan jeta Y tan sinvergüenza De explicarle a todo el mundo ¿Por qué Cuentas aquí el temazo Y no lo has contado antes? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, porque A ver Almera Tienes que recordar una cosa Yo siempre digo la verdad Si me preguntas Lo digo Vamos, dilo Nunca me hagas esto en directo Porque yo lo voy a contar A mí Caiga quien caiga A mí me la pela Pues nada He colaborado En algún que otro programa Con Punto de Victoria Hice un programa con ellos Saqué el tema Le parece que les gustó Y en el siguiente programa Pues fui a sacar el tema Propuse el tema Y nos habló del tema Y cuando terminó el programa Dijeron Coño, no hemos tenido tema Y digo, joder Que bueno hubiese sido Que alguien hubiese sacado un tema Y que la hubiese ignorado Pues entonces he cogido ese tema Y te lo has traído para acá Sí, y lo he traído para acá Porque total Si al final Esto es hablar con alguien Que tienes afinidad Y hablar del tema Entonces bueno Un saludito desde aquí A Punto de Victoria Gracias por dejarnos Un tema Hoy de calvo Nada, si a mí Por cilipolleces Se me ocurren 35.000 Así que sin problemas Y saluditos a los gattetes Que nos acaba de pasar Nuestro amigo Missy Querido Missy Te queremos muchísimo Muchísimo Gracias Quedaros un ratito Por aquí con nosotros Y gracias por Si os queréis quedar Estáis invitados Y sed bienvenidos A este Nuestro Vuestro programa Que estamos hablando Del temazo Voy a sacar un tema A ver que le parece Aprovechando que Almera Se ha comprado La Big Box De Luz Edition Essential In The Night Last One Y no vamos a hacer Nunca nada más Salvo la expansión Que acaba de salir Y que no va a entrar En la caja Pero bueno Eso lo dejamos aparte Quería retomar ese tema Porque eso Son 118 euros ¿No? Vale Entonces Yo hay una cosa Que siempre me planteo Muchas veces Que es que digo Vamos a ver A este juego Lo he jugado X veces Y digo Pero me ha costado 20 euros Y digo Coño pues 20 entre las que lo he jugado Digo Coño Pues yo creo que lo tengo amortizado Otros Pues pagamos 118 euros Y en el caso de Almera No lo va a jugar nunca Entonces Pues no está amortizado Entonces la pregunta El tema De hoy es La amortización En los juegos ¿Qué es? ¿Es ratio Pasta Entre partidas? ¿Es obsolescencia De la temática Del juego Que ya han pasado Muchos años? ¿Qué es Para ti La amortización En un juego De mesa? ¿Y cuándo Consideras tú Que un juego Está amortizado? Es un temazo Es un temazo Vamos Y Bon Jovi En el 88 Saca un temazo Así Ya, ya, ya No me avergüences Delante de los gatos Por favor Es verdad Perdón, perdón Para mí Yo te lo doy la vuelta Cuando no está amortizado Cuando no lo juegas O cuando lo juegas Uno ¿Cuándo está amortizado? Eso es seguro Eso lo tenemos todos claro ¿Cuándo está amortizado? Espera, espera Que da igual Si te ha costado 10 euros O 150 Si no lo juegas Da igual Ese juego No está amortizado Eso estoy de acuerdo A ver Partamos de una base Seria de todo esto Sí, sí, claro La El 90% de los que estamos En esta afición Somos coleccionistas Con lo cual Hay una parte de coleccionismo Que te da igual Amortizarlo que no Porque lo que quieres es Tenerlo ¿Vale? ¿A partir de ahí Cuando amortizamos los juegos? Buah No lo sé No sé cuándo Pero ¿Qué es para ti amortizar? 10 ¿Pero qué sería para ti amortizar? Jugar un juego bastante Jugar un juego Independientemente del precio Para ti es amortizar Es decir Yo he amortizado este juego Porque lo he jugado 20 veces O el número que tú consideres Este juego para ti Está bien amortizado Yo para mí El precio Importa lógicamente Porque no es lo mismo Jugar A un Imperial Assault Que tengo ahí De 500 euros 5 veces Que jugar 5 veces A un Flip Town Que me ha costado 20 Considero que el Flip Town Estaría amortizado Y que el Imperial Assault Con 5 partidas No Sí Que influye el precio Pues yo creo que no En mi opinión Yo creo que Para mí Está amortizado un juego Cuando le he sacado Rendimiento Cuando le he sacado Partido Independientemente Si he jugado 10 partidas O 3 partidas Si yo a las 3 partidas Digo Joder Como he disfrutado Este juego Que me ha costado 500 pavos Me da igual O 10 euros Esa sensación de decir Coño lo he disfrutado Me ha gustado Ahora ya entiendo el juego Y todas las partidas Que lo juegue ahora Lo juego sabiendo Como es el juego Y conociéndolo Ya disfrutando Independientemente del precio Pero es que una cosa Te lleva a la otra Al final Si un juego Lo disfrutas Lo vas a jugar Mucho más Con lo cual Vas a amortizarlo Mucho más Sí Por eso te decía Que para ti ¿Cuál es el concepto Amortizar? ¿Porque te gusta Y lo juegas? ¿O porque haces Un ratio De partidas Jugadas Entre precio Para ver A cuánto te ha salido La partida? Realmente Yo nunca lo he hecho así Yo nunca he valorado Nunca he valorado Si estaban amortizados O no Por la vena Coleccionista Que tenemos No lo sé No tengo No tengo Un importe Que digas Mira El ratio De eficiencia Son 10 euros Porque Lo puedes hacer ¿Cuánto te cuesta Ir al cine Y pasas dos horas? 10 euros Vale Pues ahora Si el ratio De eficiencia Son 10 euros Vamos a dividir Los 130 Que vale el marraqués Y para eso Necesitas jugar 13 veces ¿Te lo quieres así? No Si yo te pregunto ¿Qué es para ti Tu ratio de amortización? No tengo ni puta idea Me lo estoy inventando Sobre la marca No, no Que si cada uno Si cada uno tendrá el suyo Si cada uno Hace a lo que voy Que cada uno Estoy haciendo una reflexión En voz alta Para que cada uno Compartamos con nosotros mismos Cuál es nuestro Nivel de amortización O ratio de amortización Si es que lo tenemos O cuándo nosotros Consideramos Que un juego está amortizado Y ahora ya A la siguiente parte De la pregunta Al subtema Del temazo Que es la cara B Del disco Que sería el otro tema De Bon Jovi Que ahora mismo no recuerdo Y como me han dicho Que no puedo cantar Pues no canto Sería Sería ¿Cuántos juegos Tienes tú Amortizados? O ¿Cómo? ¿Cuántos? Por ejemplo Un juego que tengas tú En tu colección Que digas Está amortizado Mira Hay uno Bueno Hay dos Que yo No sé si es El El signo De que esté amortizado O no Pero yo Hay dos Que ya he tenido Que comprarme Libretos De Nuevos Como Guns of Clever Por ejemplo Me he gastado Todo el libro Que venía en el juego Y he tenido que comprar otro Y Hay un juego Que he tenido que hacer lo mismo Imprimiendo Imprimiendo muchas Porque Habría gastado Dos libretos enteros Que es el Downforce El juego de Carreritas de coches Que es una chorrada Tío Pero a mí me vuelve loco Y en el grupo Encaja súper bien ¿Esos juegos Están amortizados? Sí ¿Juegos de cuánto? 35 euros Bueno El Downforce Porque es que El Guns of Clever O el Optimus O como aquí lo han llamado Yo ni me acuerdo Es que cuesta 14-15 euros Sí A mí me pasa Por ejemplo Mi ejemplo es el Skull Kings Tengo las cartas Negras Negras Tío Está amortizadísimo Pero No por el precio Calidad O sea relación Precio-partida Sino porque lo he jugado 20.000 partidas Tío Y sigo disfrutando de él Para mí es un juegazo O sea Si un juego se cae ya De lo que lo has usado Eso para empezar Eso es un síntoma Claro De que está amortizado Eso está claro ¿Tú te has comprado Alguna vez un juego Dos veces Por el uso? No No Pero eso es buena también Eso está bien Yo compré el Ciudadelas Joder Son buenas ¿Ves? En la primera parte De mi vida lúdica Lo jugué tantísimo 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 Que 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 las cartas Quedaron Muy Muy tocadas No enfundaba Y ya se marcaban Entonces Compré otro Porque creía Que no Que no era conveniente Tener ese ya Tan viejo A mí me pasa Con el Nations El Nations Lo he jugado Como 40 partidas Y estoy Vamos Lo tengo Vamos Feliz Me da igual Que me hubiese costado 100 euros Pues hubiese estado feliz O 10 Que me da igual Lo he usado tanto Y lo he disfrutado tanto Que El Discordia Que no tiene más de un año El juego Tengo 40 partidas Al Discordia Vamos Lo tengo O sea Quiero decir Que si se me Se me rompiese Y ya se me cayese El cacho Me compraba otro Al final Es una opinión Súper personal Para uno Es amortizado De una manera Y para otro De otra Yo creo que No hay un No hay un Término En esta ficción Que defina Claramente Lo que es la amortización Porque eso va a variar En función de como lo ve cada uno Y que es la amortización Para cada uno Total ¿Por qué no ¿Por qué no Uno no va a tener Amortizado el juego Simplemente Destroquelando Y leyendo las reglas Y empollándose las reglas Absolutamente Eso es a lo que quería ir Eso es a lo que quería ir Que seguramente Que haya muchos Que incluso teniéndolo en la balda Porque sea algo muy de coleccionista Pero diga Solo el tenerlo ahí Para mí Solo el verlo todos los días Para mí lo tengo amortizado Lo que me pasa a mí Con el Cloud Spire Que solo he jugado 15 veces Pero es que veo la caja ahí Con todo dentro Y es que Me siento feliz Hostia tío Me voy a apuntar Para Para dentro de Unos programas Hacer un top 5 Nuestro De los juegos Que tú consideras Más amortizados De toda tu colección No sé Casi interesaría más Los que no están Amortizados Pero es que Los que no están Amortizados O es que no te gusta Jugarlos más O es que no te ha dado Tiempo a jugarlos O al final Hay juegos Yo tengo muchos juegos Donde he jugado una partida Y Después de un año Si has jugado una partida Tienes que plantearte Que es hilo de venta Claro Pero es que A lo mejor es uno Que sabes que es muy bueno Que solo has jugado una vez Pero lo tienes ahí Como que quieres Que quieres Y nunca encuentras el momento A mí eso me ha pasado Con el Mage Knight Que lo jugué Bastante al principio Y luego paré Porque me agobiaba Por ejemplo Toda la colección Del Señor de los Anillos Lo tengo todo entero Y apenas he jugado Y me apetece Que para mí Está totalmente amortizado Porque tengo la colección Que es lo que yo quería Tenerla Ahora ya si la jugase Ya sería la pera Pero por lo menos Tengo la colección Pero es ese que Lo vendes Claro como no lo jugas Pues véndelo No Es que lo quiero tener Lo que pasa es que Necesito encontrar Tiempo Para jugarlo Que esa es otra Otra derivada Que si quieres Ya lo hablamos en otro programa Que es Juegos que dejamos Para la vejez Y hay amigos Os voy a contar Un secreto A medida que te haces mayor Ves menos Y ves peor Ojo Sí Entonces Hay Hay Fichas con sobrecitos De estas de los wargames Y cosas así Y Que te quedan ya un poco Y luego piensas Y dices Joder me estoy dejando ASL Starter Kit Y el Combat Commander Y todos estos Que son juegos Que necesitan más preparación Para cuando esté jubilado Y a lo mejor Ya ni veo Macho Que se me pasa el tiempo Y entonces Se llega a la conclusión Hoy se lo he dicho a mi jefe Que me tiene que prejubilar Porque tengo mucho que jugar Tengo mucho que jugar Es de catarata También es otra opción Bueno eso es solo de la vista Que luego si hablamos de esto Del Parkinson y demás movidas La que se puede montar Pues yo te digo que Bueno Pues eso Que eso es otro tema Para hablar En another program Me ha pasado Me ha pasado eso Hemos ido 10 personas Este fin de semana A un escape room 10 adultos 10 amigos El escape room Era una habitación No con mucha luz Y había que fijarse En detalles De unas fotos Que estaban Con muy poco detalle Las hemos pasado canutas Tío O sea Pero yo ya le dije A la persona que estaba allí Perdona ¿Puedo hacer una foto Y la amplio? Me dicen No Pues Pues Hasta aquí hemos llegado Pues danos tú la solución Porque no salimos Claro Claro Porque pues eso Ya con 50 años Ves de cerca Pues de esa manera Por eso te digo Que bueno Que siempre estamos dejando Los juegos Para cuando seamos más mayores Pero a ver Que juegos dejas Como no dejes El animal sobre animal Que juego de madera Creo que para poco vamos a estar Pero en Parkinson ya no puede Tampoco Pues eso te digo Es que se mezclan varias Que va a ser una movida Pero bueno Yo me estoy dejando Por eso que los abueletes Juegan al dominó Me estoy dejando Dos LCGs Tío El señor de los anillos Y uno Que es el juego Que yo diría Que menos provecho Y rendimiento He sacado de todos Que es el Arcanorro LCG Total Total Es un juego que tengo Yo no sé Si cuatro ¿Cómo se llama? Bloques ¿Cómo se llama? Cuatro Sí Tres cajas de aventuras Sí Bueno Pues eso Ciclos Ciclos Y he jugado uno Y no entero Yo me voy a bajar del carro En esta última que va a salir Ahora para navidades Me bajo ya del carro Porque es que Estoy comprando por encima De mis posibilidades Que sí Que podría seguir teniendo Pero que Ya si lo juego Todo lo que tengo Que ya es Ya lo vamos viendo Así que nada Este era el temazo La amortización De los juegos Que es para vosotros La amortización Como consideráis Que amortizáis un juego Darnos vuestras opiniones Por cierto Estoy muy enfadado Con todos vosotros Porque en el último episodio Del Rincón de Pensar Apenas habéis Visualizado el vídeo Y apenas habéis Hecho comentarios en Youtube Y eso está muy mal Así que ahora mismo Todo el mundo A comentar Este que estamos Del que estamos ahora grabando Lo comentáis ya Ya Lo que pasa Que los 159 Que nos están viendo No van a ser Precisamente los que nos vean Porque están aquí en directo Lo cual agradecemos Así que Sí, bueno Vale Sí, me encantaría Hacer una encuesta En el chat Pero es que no sé hacerlo De verdad Es que no sé Yo Entre la inutilidad Del calvo Y los descasos Conocimientos de Almera ¿Qué queréis? Es que no sé O sea Podría una Bastante es Que me he visto Con ropa de hombre Para ir a la oficina Que algunas veces Como pille un vestido Yo me he visto Casi sin mirar Sin dar la luz Un día voy a ir Con vestido a trabajar Ya te lo digo Si no Al tiempo Bueno El temazo Ya es historia Pasamos a lo siguiente Que ahora es Variadito Variadito Espera Voy a buscar Una entradilla Para el variadito A mí me gusta Variadito A ver ¿Cómo voy a hacer el variadito? Me faltan los Lás 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 No No Ha sido una gran idea Pero no La ejecución ha sido En mi cabeza Ha funcionado de otra manera Sí, sí Ha sido un poco nefasta La conclusión Pero bueno No pasa nada Aprendemos de nuestros errores Variadito Venga Variadito Cuéntanos Almera Cositas así Rápidas Que no requieran Ni títulos Ni imágenes Pero que nos des tus impresiones Mira De jueguitos pequeños O así Que ya hemos hablado de ellos Y que no tengan Que no sean muy complejos Para explicar He jugado Un par de ellos Uno Que me ha vuelto loco Y me apasiona Y de siempre me ha vuelto loco Y otro Que es un juego Que ha sacado de vivir Que se llama El infiltrado Es un juego de cartitas De bazas Pero que incluye Los roles ocultos Dentro de las bazas Hostia Es un juego Que hay que probar Porque como Si lo juegas Con el mismo grupo Ya Repetidas veces Se puede montar Un guirigay De cojones Si, si Es muy bueno El rol oculto Está muy bien hecho Al final Es un rol oculto Yo soy el infiltrado Vosotros Cuatro sois agentes Lo jugamos a cinco Me encanta jugarlo a cinco Porque yo creo que es el número Sí Y misiones A partir de ahí Tú ganas Creo que eran cinco misiones O seis misiones Y el infiltrado gana Ganan los Hacen los Los Agentes Cinco misiones Y ganan los agentes Eso genera Una desconfianza global De todos con todos De tú Están has fallado Pero es que yo no sé si Y luego todo El La verborrea Que genera La La partida A ver Yo creo que La clave La clave de este juego Es que es un juego de bazas Al uso No tiene más Con unos contratos Que tienes que cumplir Si se cumple el contrato En la baza que se está jugando O ganan un punto los agentes Vale Pero la gracia de esto Es que tienes que seguir Palo Pero Pero El infiltrado O sea Siempre y cuando tengas carta Tienes que seguir Si no tienes carta Pues echa la que quieras Pero el infiltrado Rompe esta norma Y puede tirar la carta que quieras Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando fallas Es porque eres el infiltrado O porque no tienes cartas Entonces claro Ojo cuidado con esto Ojo cuidado con esto Entonces genera Genera muchas suspicacias Dentro del grupo Y la primera partida Pues a lo mejor Te quedas un poco Picuet Pero a medida que vas jugando Pues como todos los juegos Ocultos Cada vez que lo vas jugando Pues se va animando El cotarro A mi me encanta Me encanta el juego Pero como soy tan inútil A esto tío Encima siempre me toca El infiltrado Es patético La partida Es que es para quemar el juego Hay que tener mucho cuidado Porque el infiltrado Las primeras veces Lo tiene muy jodido Porque efectivamente No tiene que cumplir Ninguna norma De seguir No tiene que hacer nada Pero precisamente Por eso Tiene que tener mucho cuidado De que carta tire Y que carta tire A la siguiente Porque se puede Se puede Enseguida mostrar Pero eso Con experiencia O sea Esto con 10 partidas En el mismo grupo O 10 sesiones De Ojo eh Hacemos labor de información Este juego Aparte de tener El rol oculto De agente O infiltrado Además Tiene otros roles Que puedes meter En las partidas Para modificar un poco Pues estos Que sé que los tiene No los he leído Tiene bastantes Tiene bastantes 7, 8, 10 Me parece Y bueno Yo creo que puede dar Un aliciente A todos aquellos Que jueguen mucho A este tipo de juegos Pues posiblemente Este juego No se le quede obsoleto En breve Ya que Posee todos estos personajes Que bueno Que va a hacer Que vuestras partidas O sean mucho más divertidas Con el tiempo Entonces yo creo Que es una gran compra Para todos aquellos Que les gusten las bazas Y juegos de roles ocultos Yo creo que es una Es un pasito más A la tripulación Con roles ¿Vale? Es algo así Sí Infiltrado De débil Ahí tenemos Nuestra aportación Vale Pues yo Quería comentarte Un juego Que Lo pillé En la feria esta Que se ha hecho En Alemania De cuyo nombre No puedo decir Para que Para que no se te caiga El pelo ¿Vale? Entonces En esa feria De cuyo nombre No quiero hablar Me compré un juego Que fue como Siempre que voy Me compro una Siempre voy a mis listas Y lo que quiero Y luego me doy Alguna licencia De decir Venga Pues voy a tirar el dinero Por la ventana Y si sale mal Pues sale mal Y me compré Un juego de WizKids Primer riesgo ya Que estos pueden hacer Cosas bien O lo que sea Que se llama Unboxed Unboxed Y os cuento Como vendo el juego Este juego Tú eres Un esperiólogo Que llegas A un A unas ruinas Y descubres Los materiales De un juego de mesa Pero no encuentras Las reglas Entonces tu objetivo Junto con tus compañeros Es sacar Las reglas del juego Voy a mirar esto A priori Suena muy bien Y la verdad Es que la idea Me encantó Entonces tienes No sé si son 10 o 12 10 o 12 misiones Ahora mismo no recuerdo Y a mi me costó 20 euros Vale Entonces que pienso De este juego Pienso que está Bien y mal Está Bien Porque mola Sacar los componentes De cada juego E intentar con esos componentes Ver como se juega Y crearte las reglas Y luego encima te dicen Que Para que veas Si las reglas son buenas Que lo juegues Que juegues la partida De ese juego Para ver como funciona Y eso nos pasó Que empezamos a jugar Y dijimos Esto no tiene ni puto sentido ¿Cómo se escribe? Un boxed Espérate Un boxed Si queréis Os pongo una imagen No quería hablar de esto Extenderme y eso Pero vamos No, no, no Lo quería ver yo Para ver que Visualmente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues saca los componentes Y entre todos Había gente que se acercaba Y dice ¿Qué estáis haciendo? Mira, pues ese símbolo A lo mejor quiere decir Que tienes que repartir cartas Anda Es verdad Es que uno va aportando Sus cosas Para ver como sacar las reglas Los juegos van en progresión De dificultad Y la verdad es que Mola en ese sentido De que te produce un reto Y al final A mí me estaba pareciendo Una puta mierda Pero fueron 3 horas y media La que jugué Por 20 euros Pues mira, chico Me ha tenido entretenido Sí, sí Me ha tenido entretenido Varios ¿Qué es lo que pasa? Y ahora vienen las cosas malas Pues que me hubiese gustado Un pelín de dificultad Es decir No quiero venir aquí Yo de gurú De los juegos de mesa Pero yo llevo Muchos años En los juegos de mesa He tocado muchos palos He visto muchos juegos de euros Muchos tal y cual Y había juegos Que solo sacan Los componentes de las cartas Ponerse encima de la mesa Y decían Ya sé cómo se juega Y los con los que estaba jugando Me decían Joder, macho Yo no hablo Ya sé cómo se juega Vamos Cristalino O sea, en 4 de los 10 Solo con ver los componentes Sabía lo que había que hacer Y no fallé Entonces ¿Que tienes mucha experiencia De jugador de mesa Y lo sacas rápido? Sí ¿Se lo recomiendo a gente Que no jugona? Es que les va a costar un huevo Por eso te digo Que mola y no mola Mola porque te produce un reto Pero no mola Porque están muy orientados A alguna mecánica Que ya conoces Entonces, bueno Pero vamos Que es interesante Está chulo A mí me Si te tiene 3 horas y media Macho enganchado Sí, claro En distintas sesiones Sí, sí, sí Me lo pasé bien Me lo pasé bien Es curioso Es curioso Por eso me pareció Tienen pensado sacar más De mayor dificultad Lo cual me parece Jordan Sorenson Es el autor Sí, no lo conozco Y ha sacado Y ha sacado Muse Estamos hablando de Unboxed Así que nada Unboxed Vale Vale Jugado Tick Ok Algún variadito más Que tengas tú Yo he jugado esta semana pasada Sí, yo he jugado esta semana pasada Al Ticket to Ride Y aventureros al tren Y fíjate que creo que es el momento De que me voy a comprar la edición deluxe Esta décimo aniversario Porque las he visto Saldadas al 50% Yo tengo el aventureros al tren Europa Es el que tengo de siempre El que he jugado siempre Es el que hay No lo tengo más Pero el aventureros al tren El décimo aniversario Aparte que te trae varios mapas Y te trae los cochecitos en metal Y son mucho más bonitos Y demás Creo que le voy a dar muchas salidas A ese juego Porque es que a todo el mundo Que prueba ese juego A todo el mundo le encanta, macho Sí, tío Ese es mi juego de cabecera Es el juego de iniciación Sí, sí, sí Es brutal Es brutal Yo tengo el Big Box USA Porque tenía todos Pero los que de caja normal El Europa, tal, tal, tal Me faltaba el USA Y me compré el Big Box Que salió primero Antes que el Europa Y con todos los trenecitos muy chulos Mola La verdad es que mola Es un juego agarral tremendo Sí, sí, sí Nada que decir Sí, mira Lo estaba diciendo Cabo Palo Dentro de esa tren Décimoquinto aniversario Está por unos 50 euros Efectivamente Ese es el que quiero coger A mí me costó 90 Y si sale un aventurosal tren El Legacy Ahora Sí, sí El 3 de noviembre Está Otro de los que estoy esperando Pero vamos Like Water of May ¿Y ahora qué hago? A ver, Calvo ¿Qué haces de aquí? ¿Me cojo la edición Décimoquinto aniversario? Por supuesto ¿O me cojo el Legacy? No, el Legacy no te lo compres ¿Para qué? ¿No lo vas a jugar? Almera O sea, que me estás contando ¿No te he sentido? No Vale, vale Vamos, es mi opinión Haz lo que quieras Voy a apuntar Aventuros al Tren Legacy Comprar Fenomenal Comprar Comprar Clásico Perfecto Espérate que no lo compré en directo Pues yo Hemos estado hablando Últimamente Yo creo que Sí hemos recomendado El por Northwood ¿No? De un juego de bazas Solitario Sí Pues yo os quería recomendar A mí los juegos de bazas Me flipan Yo os quería recomendar Uno que sacó Maldito hace Cosas así de un año Que es un juego de bazas Para dos jugadores Si no me muero Os lo voy a contar Voy a intentarlo Que se llama Herlov Pues está muy bien Pues está Muy bien Porque además De hacer bazas Tienes que hacer una predicción De las bazas Que te vas a llevar Y si aciertas Te llevas más puntos Y está chulo Está muy chulo ¿Y para dos Genera tensión? Mucha Muchísima Porque encima Hay algunas cartas Las impares Que tiene unas No, las impares No, mentira Algunas cartas Que tiene habilidades Que cuando las juegas Se activan Es muy sencillo No es complicadísimo No, no, no Pero tiene su cosita Para dos jugadores 15-20 minutos De verdad Es un juego de bazas Que está Muy, muy, muy bien Y es un juego de caja pequeña Que cuesta No hay menos Así que Herlov Si os gusta el juego de bazas Como para jugar con tu pareja Y por Norfolk Te ha gustado Porque lo haces Juego en solitario Y quieras algo así Para dos Muy bien O sea Yo tengo un juego de bazas Para uno Para dos Y para tres Para tres A ver si lo reeditan El Haggis Que ese es un Clasicazo De un juego de bazas A tres Es como el Tichu Pero a tres Sin inquieto Este de dos Tío Perfecto para llevarlo De vacaciones Sí, sí, sí Te da partidas Te da partidas Está chulo Está chulo Es muy barato O sea que es muy recomendado Y hasta aquí El variadito ¿No? ¿Tienes algo más que comentar Almera? De variadito nada Así que pasamos Al grueso de O de venga Vamos a hablar De juegos Que es a lo que hemos venido Y a lo que estáis esperando Oírnos hablar Así que vamos a hablar De juegos Y va a empezar Almera Hablándonos de Elige No, no Si ya está He sacado la bola Y ha tocado SkyMind Va, SkyMind Mira Además voy a compartir Una imagen Ahora mismo De SkyMind Para contaros Un poco Qué dominio tenemos De las redes De las Madre mía Madre mía Esto parecemos ya El gato Parecemos ya SkyMind ¿Qué es esto? Pues esto es un Mombasa ¿Qué es un Mombasa? Pues un Mombasa Era el juego Que Alexander Pfister Sacó Hace ya Bastantes años Donde lo que tenías Que hacer Era posicionarte En el mapa Y ir ganando En los tracks Laterales De tu Del tablero Acciones De cada una De las empresas De los cuatro colores En este caso En SkyMind Que es Bueno El tema es un poco Bueno Del espacio El tema es una mierda Perdonadme Pero el tema es una mierda Tanto o más Que el Mombasa No tío El Mombasa El Mombasa Tiene tema también ¿Me quieres decir Que tiene tema? El Mombasa Tiene tema Otra cosa Que sea un tema Este no Este no tiene tema No, no, no Este es el que Estás colonizando un planeta Como el otro Estás colonizando negro Una mierda Que te comas Que esto no ha sido Esto es ciencia ficción Lo otro es historia Sí, claro, claro Claro que sí Pero bueno Esto es otro debate Tira, venga A ver, tú tienes que No nos cuente las reglas Almera No nos cuente las reglas Que a la gente No le interesa Cuenta las cosas nuevas Y Vale ¿Qué inversiones tienes? Que si no No nos da la vida Yo voy a contaros las reglas Porque me da milagas Me parece también Muy bien En el lateral En el lateral Tienes el posicionamiento De tus acciones Y Lo que puedes hacer En tu turno Además de comprar cartas Pues es comprar sellos Avanzar en dos tracks De tu tablero Individual ¿Qué cambia con respecto Al otro? Pues prácticamente Nada El tema Y la distribución Del tablero Porque Os juro Que el El juego Es el mismo Exactamente el mismo Tiene muy pocos cambios Hay Un equilibrio Mejor De la zona De los libros Que había En el En el Mombasa Que estaba ahí Un poco Medio roto Y la parte del diamante Aquí Lo 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 han pulido un poco Imagino Equilibrandolo Porque han practicado Porque han hecho Más probaturas Pero yo no noté No noté Ninguna Ninguna Diferencia El tema Que es mucho más feo Que el tema Es mucho más ambiguo Y que a mí me llama Mucho menos Pero que es el que hay que hacer Porque es el políticamente correcto Y es el que tenemos que jugar Y ya está Como juego Una maravilla De verdad Es una maravilla De juego Es un juego Que te mantiene en tensión Casi hasta el final Es un juego Que es muy difícil Muy difícil Descolgarte de la partida Y eso es de agradecer En un juego Para descolgarte De este juego Tienes que ser O sea Haber jugado Muy mal La partida De una manera Hablas demasiado Hablas demasiado De una manera O de otra Tú vas a coger acciones Aunque no te equilibres bien Y solo cojas de una o de dos Y vale Tu función será Intentar multiplicar De la manera posible O sacar las acciones Al tablero Porque es un poco Hacer mayorías O posicionamientos En el tablero Bueno Pues vale Y luego en el recuento final Ahí se va Pero durante la partida Tienes la sensación De estar siempre enganchado Y a mí Esto de este juego Sí me gusta Me gusta mucho El tema de que Yo juego Jugando unas cartas En unos espacios Que hay abajo Que eso es lo que te va a dar Los recursos Las acciones Unas mayorías Que tiene inicialmente Y luego esas cartas Linealmente suben arriba Esos mazos Que se van generando arriba Lo que te hacen es que Antes de que O sea El siguiente paso Es coger uno de esos mazos Y ponértelo Para que sean cartas Que puedas robar En ese turno Eso ya lo tenía En Mombasa Lógicamente Y bueno Pues es Es una mecánica Que también se la he visto A Rococo Y me gusta mucho No sé Yo Soy un defensor De Mombasa Porque es el que tengo Y es lo que pasa Cuando tienes un juego Pues lo defiendes más Pero mira Por ejemplo Mira el tablero personal Vale Aquí tienes Lo que eran los libros De Mombasa Vale Que es Pues bueno Pues aquí un Yo que sé Es que no sé ni cómo explicarte Pues unos avances Por unas energías Por no sé qué Y aquí por unos cilindros Y bueno Sí Sí El tema es cero Y aquí veis que bueno Pues eso sí Y ahí Hay algo más de posicionamiento ¿Tiene alguna variante? Tiene un modo solitario Que me gustaría probar Porque Porque El tablero Tiene muchas referencias Y habría que verlo Este es el mercado de cartas Como veis aquí Esto es un posicionamiento Para coger Unas Fichas Que te van a ayudar En los turnos siguientes Y bueno Para también hacer Algunas acciones de mercado Que el mercado está aquí arriba Este es Las mayorías De los recursos iniciales Y aquí tenéis Las acciones Vale Las cuatro empresas Y el mapa Donde vas a ir Colocando esas Esas acciones No sé Dime tu opiniones Anda Calvo Yo lo tengo Porque el Mombasa No me gustó nada Me pareció que Un juego En el que tienes un track Que no vale absolutamente Para nada Y que moverte ahí Cuesta la vida Y si te mueves ahí No te da la victoria No es que no te dé la victoria Es que te da algún punto Pues me parece absurdo O sea Eso es absurdo Por mucho que haya defensores Del Mombasa El Mombasa es un truñón Y la parte de los libros Es un mierdón Punto Ya está Fin No hay más que discusión Entonces En este lo han arreglado No es definitivo No es Si vas a este nuevo track Vas a ganar No por supuesto que no Sigue costando Mucho moverse por ahí Pero si es cierto Que ya desde los inicios Te da beneficios Y eso mola bastante Entonces ves progresión Y ves que el juego Es más armónico En toda su estructura El tablero central Con la parte de las colonizaciones También mola Te puedes pegar Luego viene con los tableros De las compañías Que son variables Los puedes modificar Que eso no venía en el Mombasa Si no recuerdo mal Y bueno Puedes hacer bastantes tipos De partidas Configuraciones Luego el tablero Que viene por dos caras Bueno Para hacerlo un poco libre Bueno No sé En fin En definitiva Yo creo que es un juego Que ahora sí está Es óptimo Independientemente del tema Creo que el juego es óptimo Me parece que está bien Pero no llega a ser un fister De los que yo diga Ole No me termina de cautivar No sé si es el tema Que a mí El tema espacial Pues pese a que está pegadísimo No me termina de convencer Pero Sí Sí El Mombasa estaba arreglado Con la expansión O con alguna mierda Que hicieron Pero no No estaba bien Claro Y este está arreglado Con una reedición No te jode Bueno A mí me da igual Pero ¿Qué me estás contando? Pero es el juego Lo han reeditado Ya está Pues ya está Pero este juego Está completo No tengo que comprar Pero no tengo que comprarme Una expansión Con el Skymine Tú te quedas con tu Skymine Y yo me quedo con el Mombasa Y listo Me parece estupendo Me parece estupendo Tú tienes un juego Políticamente incorrecto Y yo tengo el juego Que tiene que ser Yo tengo el juego Que ha tocado Que A mí me parece Que no es un mal fister Pienso como tú No es el mejor de ellos Pero No, no, no Pero yo creo que es un tema mío Es un tema mío No lo voy a generar Aquí sí que no voy a decir nada Yo creo que es un tema mío Por el tema que a mí me Si es cierto que lo de las mecánicas Del poner cartas Y esas cartas Luego las vas perdiendo Y solo puedes recuperar Un mazo de cartas por turno Eso es un drama Porque te condiciona mucho A qué cartas quieres jugar Y qué acciones quieres desarrollar Eso es un drama Eso está muy bien Esa tensión mola muchísimo Ves a cada jugador Porque eso se hace En tiempo real Todos ahí seleccionando cartas Y eso No es que lleve AP Pero si te estás dos minutitos Tres pensando Cómo quieres Cómo quieres jugar Entonces eso mola A mí esa parte Me gusta mucho Y luego que hay mucha interacción En el tableroso También me gusta mucho Vamos No me deja esa sensación De decir Es un pepino de Pfister Lo tengo en la cole Pero no O sea Si tuviese que echar uno fuera Este posiblemente Sea uno de los primeros Que se irían Pero bueno Yo no Yo ese no No Directamente Es que ni le tengo Es que ya tengo el Mambasa Que sí, que sí Ahora Siguiente Manuel Si te duermes Vete a la puta cama No estés aquí mirando Por favor Si te duermes O no te gusta Que estamos hablando aquí Manolito Te coges las cositas Y te vas Con tu mujer A ver una serie Que está deseando Que estés ahí un poquito con ella Y dejar de mirar tanto El ordenador y la tablet Aparte Manuel Ocupas mucho sitio Deja sitio a los demás Por favor Gracias Ven Te quiero Voy contigo Al sitio que no puedo decir Me voy contigo el año que viene Yo también Que no puedo decir Sí La leche Bueno entonces Me toca My turn It's my turn A que no puedo cantar Te toca Vale Ahora quiero hablar yo De Del libro de hechizos O en inglés Spellbook ¿Vale? Spellbook Lo veis Lo veis bien En la portada Del juego ¿Lo veis o no lo veis? Sí Contestad O ya te has dormido Desgraciado Vale Me has hecho un manolito Vale Pues nada Spellbook Es un juego Que como podéis ver Es precioso Tiene Siete cartas Que son siete hechizos Y cada uno tiene Un distinto nivel Entonces tienes que ir poniendo Tienes que ir consiguiendo gemas Y cuando consigues varias De un mismo color Pues haces un hechizo Una de las acciones Es hacer un hechizo Y entonces pues pones la gema En uno de los tres niveles De cada hechizo Diciendo que tienes Entonces a partir de entonces Tienes una habilidad más En función del hechizo Que has hecho El primero que haga Los siete hechizos Pues Gatilla El fin de la partida O Si ha puesto gemas En un track Que hay aparte Que es los familiares Que es otra de las acciones Que tienes Que es puedes poner Una de las gemas En este track especial Si lo completas Pues se acaba la partida Se suman puntos Tanto el track familiar Como el de los hechizos Que hayas hecho Y el que más puntos tenga Ganas Es un juego que dura Media horita 40 minutos Pero que al principio Parece absurdo Porque lo único que tienes que hacer Es coger gemas de la bolsa O de un atril Que hay común para todos Y Ir haciendo Grupos Pero claro A medida que vas jugando Dices Vale Pero es que me interesa Hacer antes este hechizo Porque este me comba Entonces me da una acción más Que me permite A ver No son decisiones De romperte la cabeza Pero está muy chulo Y Si esto fuese poco Por esta disposición Es un juego De uno a cuatro jugadores Y Para cada jugador Trae Siete hechizos de nivel uno Siete hechizos de nivel dos Y siete hechizos de nivel tres Que lo que van a hacer Es Todavía no jugadores de nivel dos Y nivel tres Lo que van a hacer Es que tengan Pues más interacciones Y tengan acciones Muchas más potentes Vale Entonces Y por si fuese poco Lo que puedes hacer Es mezclar todas las cartas Y uno saca una carta Y dice Pues para el rojo Vamos a jugar con la de nivel dos Y todos ponen el dos O sea lo que tenemos que hacer Es todos jugar Con los mismos hechizos Entonces bueno Mola Porque hay Las habilidades de cada hechizo Pues molan Uno te hace subir Si habías puesto Por ejemplo Habías hecho un hechizo De nivel bajo Ahí con otro hechizo Lo que te permite Es subir en ese track En ese subir Para que sea más potente Otro te permite Que al inicio En vez de coger Dos bolsas Dos gemas de la bolsa Pues puedas coger más En otro hechizo Te permite intercambiar Gemas que ya tienes Con las gemas Del atril central No sé Al final Las acciones básicas Que tienes de inicio Son muy básicas Pero a medida Que vas desarrollando Tus hechizos Pues se van generando Unas acciones Unas acciones Mucho más potentes Que las acciones principales Entonces Mola La verdad que me entretiene Mucho Lo he jugado ya Tres partidas Y me tiene muy entretenido De hecho la próxima partida Que lo juego Voy a jugar con el De nivel 2 Este era uno de los Que te llevaba Visto para La feria No me lo compré allí Porque sabía que salía Ya en castellano Y bueno Este era una de mis apuestas Y la verdad que no me ha defraudado Me ha gustado bastante 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 Muy bien Se parece a Pocimas y Brebajes Se parece a It's a Wonderful World Se parece a Es una mezcla de ellos Sí Un poco Resarcana también Y Resarcana ¿Verdad? Sí Un poco It's a Wonderful World No Pero el primero que has dicho Y Resarcana Quizás sí Sí El ¿Cómo se llama? El de los hechizos Este Sí Vale Sí El Pocimas y Brebajes En el que sacas gemas de una bolsa Pero no explota tu caldero Tu Pocimas Sí No explota Pero sí Es bueno Puedes coger los dos de la bolsa Que es sorpresa O uno de la tril común Que sí sabes cuál estás cogiendo Mira Este juego macho Me llamaba la atención Y según voy conociendo más de él Me va llamando cada vez menos ¿En serio? Sí ¿Por? No 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 Ya tengo los suficientes juegos de este tipo Tío ¿En serio? Tengo Resarcana Tengo El It's a Wonderful World Tengo No sé, tío Bueno Ya he cubierto A ver Sí, me entiendo O sea, no digo que sea un esencial Yo creo que Si no tienes nada parecido Y te gusta Es un juego Que está bastante chulo De 40 minutos Y que Y otra cosa que mola mucho Es que cuando tú ya te quedas Por ejemplo Imagínate que ya tienes 6 hechizos Y te queda uno por terminar Y tienes las gemas para hacerlo Entonces te remito y paras Y cuentas los puntos de victoria Que tiene el otro Porque se ve todo, se ve Y dices Coño, que tengo 3 menos Que no puedo cerrar Que si cierro, pierdo Entonces tienes que seguir Haciendo cosas Para intentar mejorar O tus hechizos en nivel O seguir poniendo gemas En tu familiar Para tener más puntos Porque si no te funden Entonces Eso mola A mí esas cosas Lo que sí es importante Es que tengas el objeto De verlo Porque yo lo que hice Ha sido ya En dos partidas cerrar Y no darme cuenta Que mi mujer Y sí, mi mujer ya me había ganado Cada hechizo que completas Cada hechizo que completas Tiene una mejora Para los siguientes Que puedas ir teniendo O sea, ¿tiene beneficios Esos hechizos? Sí, todos No, no Todos los hechizos Tienen un beneficio Todos Lo que pasa Que en función del nivel Pues te da Mejor Beneficio O peor Pero todos Y es algo continuo ¿No? O sea, te da un beneficio Y no se te hace un poco bola Para si tienes muchos O se controla No, no, no Es que no Se controla muy bien Es bastante sencillo Sí, sí, sí No, no, no De verdad que eso no supone Ningún problema Ningún problema Ningún problema Ningún problema No sé si con los de nivel 2 Y nivel 3 Eso empeorará mucho Pero no, creo Muy elegante Muy bien Es de Es de Phil Walker Harding Que es el autor de Limotep Si no recuerdo mal Que es un tío que hace unos euros clásicos Bastante Bastante apañado O sea, que ya os digo Que este A mí Me ha gustado bastante Bastante ¿Este de Vir Calvo? No, es de Asmodé 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 Sí, sí, sí Así que nada Que muy bien Que han hecho coincidir La salida del juego internacional Con O sea De Feria Con el Con la edición en castellano Así que muy bien La verdad que Yo creo que lo han traído Multidioma esta gente Bien Muy bien Fantástico Libro de hechizos Muy bien Bueno, vamos a abrir Vamos a abrir un poco el melón Vamos a ver un poquito Que lo habrá Que lo habrá Vamos a hablar De un juego Del que ya hemos comentado cosas Pero Queríamos hablar un poquito más En profundidad Y un poquito más De la versión en solitario Que yo ya sí he probado Pero Vamos a encadernarnos aquí Porque Calvo También ha jugado Al juego Es de White Castle El El juego de Debir Que ha salido ahora Ahí tienes una imagen Preciosa Rima del juego Que Bueno No sé No me parece feo El tablero no es una maravilla Pero El juego no me parece feo Por encima Sin entrar en muchos detalles ¿De qué va el juego? Pues tú tienes que coger Un dado del puente De un color Lo colocas En una posición del tablero Y eso hará Varias cosas Puede hacer Una Dos Tres Cuatro Con bar Arriba Tienes muy pocas acciones Porque son Tres turnos Y coges tres dados En cada acción Con lo cual Nueve acciones En total En la partida Nueve turnos Tienes en la partida Para optimizar Tu partida Si en esos nueve turnos No eres capaz De hacer Trece o catorce acciones Estás jodido ¿Por qué? Porque esto va De combar Y de hacer varias opciones O acciones En un mismo turno Porque si no Es muy complicado Al final El posicionamiento Del tablero Hace que multipliques Una zona Por la otra Eso te da puntos de victoria Además de Otras muchas cosas ¿Qué tiene el solitario? El solitario Tiene un mazo de cartas Que Te quita Un Se prepara dos Este juego a dos Si no lo habéis jugado La diferencia que tiene Fundamental Es Que no puedes Montar dados No puedes subir En diferentes zonas Pagando el sobrecoste Usando un dado encima Eso hace que Que las zonas Se bloqueen Este mazo De solitario Lo que te hace Es que te coge un dado Te lo posiciona Bloqueando una acción Y luego hace otra acción Aparte El Bot solitario Lo que quiere Es conseguir dinero Ese dinero Lo va a multiplicar Por X En diferentes rondas Y Genera bastantes puntos La verdad que En la primera partida Yo cogí El modo fácil Y me ganó el bot De 10 No sé si se hizo Al final 70 y tantos puntos Y me ganó de 10 En el modo fácil Es Te pelea El bot Te está peleando siempre El primer puesto En el primer El primer puesto Y es importante Porque Te posicionas En En zonas donde Si el bot Se posiciona En zonas donde Tú ya No vas a poder ir Y esa era la acción Que querías hacer Estás jodido Pero bueno El solitario Me ha parecido Muy cómodo de jugar Muy fácil Es Es una manera Muy fácil De aprender A jugar Y no te genera Ningún sobreesfuerzo Llevar al bot Y a partir de aquí Calvo Cuéntame tu experiencia Bueno A ver Yo he probado The White Castle Porque son de los autores Que son Que he probado El Red Cathedral Y me gustó bastante Entonces ya os dije Que yo Juegos de autores españoles No iba a probar más Entonces Porque Me he llevado Decepciones Más que Que alegrías Así que No ¿Qué me ha pasado Con este White Castle? Yo lo he jugado A cuatro Voy a poner las premisas Lo he jugado a cuatro Que creo que no es su número Porque el último Que yo era el último Tiene una clara desventaja Por muchos recursos O cosas que le den No O sea Bastarde a todos los lados Ya no sé Yo ahí noté Que no Sube como los primeros Rondas Sin poder hacer nada Porque es que no No podía posicionarme En ningún lado Que a lo mejor Pudo ser fruto De la casualidad De esa partida Puede ser Y luego La otra premisa Es que a mí Los juegos de combos Se me dan Como el orto Soy incapaz de ver combos Necesito 30.000 partidas Para yo ver los combos Me encantan Pero soy muy malo Mientras Tavo Que por ejemplo Iba el primero Pues hacía 30.000 acciones Pues yo hacía 2 Entonces no disfrute el juego Como se merece Si Vi que tiene cositas Que molaban Yo creo que es un Que es un buen juego No sé si está A la altura La del Red Cacirral Pero tampoco Puedo dar una opinión Con una partida A 4 Me gustaría volver A jugarlo Y verlo Lo que sí Es decir a Debir Que lo han hecho Fantástico Tanto con la producción La edición El contenido de la caja Y el tamaño de la caja O sea es algo Y el precio O sea me parece que Han hecho un producto Fantástico Y no Ya sabéis que yo no Doro píldoras a nadie La verdad es que lo han hecho Fantástico No hay nada que decir Perfecto Una vez más Lo han vuelto a hacer Como el Red Cacirral Que también tiene un contenido Bastante ajustado Me parece que Por contenido Tamaño y precio Han hecho un producto Fantástico Y espero que lo licencien En muchos países Porque creo que aquí Hay un buen juego No lo podría asegurar Porque hasta que no lo juegue otra vez Pues tampoco os puedo dar una opinión Pero sí me ha dejado Ese rebustillo de Joder que mal lo he hecho Pero le veo cositas Que digo Me podría Podría interesar Si no lo jugaría a 4 Yo creo que a lo mejor 3 Entonces vamos Ya os digo que es una Primera impresión Y que no me negaría A volver a jugarlo Desde luego La elección del dado Mola Que lo puedas Que no tendrás que coger Siempre el dado más alto Que lo puedes reventar Que puedes hacer Casi todas las acciones También el dado más pequeño Te sirve para Para hacer Otro tipo de De acciones Que también puedes pagar Para aumentar el valor del dado Y encima Unas cartas Que vas teniendo En tu tablero personal Te da una bonificación Te da una bonificación Que claro Que volvemos a lo mismo Que es la pescadilla Que se muerde la cola Si no has conseguido esas cartas Coger el dado bajo Tampoco te da un beneficio Porque no tienes cartas que activar Que es lo que me pasaba a mí Entonces daba igual Por donde cogíse el dado El más alto O el más bajo Yo veía que no Que estaba alastrado Entonces tú Si hubo un momento En el que me pude poner Primero de turno Y si pude hacer más cosas Pero ahí ya entró Mi ineptitud Con los combos Que no supe ver Exactamente en ese momento Que era lo que mejor Me podía venir O ya en ese momento Cuando podía hacer ese combo Ese combo Perdón Yo estaba tan atrás Que ya daba igual Lo que yo hiciese Que no iba a mejorar Pero ya os digo Que independientemente De mi ineptitud Yo creo que aquí hay Yo creo que aquí hay juego Me gustaría jugar otra vez Para poderle ver Esas cosas Que no he podido ver En una primera partida Mira Hay una parte muy buena Del juego Que a dos aprieta mucho Y es un juego Que está muy equilibrado Porque es que a dos Como te digo Los espacios se ocupan Y no se pueden volver A poner nadie Entonces Esa parte mola A dos va bien Solitario es bueno Sí, pero si tú pones uno Yo tengo la opción De ponerlo en otro lado O sea Me pisas una acción Pero tengo otras más O sea es que no Vale, bien Exactamente Eso es lo que te iba a decir A tres es su número Creo que es su número Y a cuatro se sufre muchísimo Demasiado Sí, a lo mejor Para haber tenido más partidas A lo mejor sí A lo mejor Por eso te digo Esperamos Que ha sido una primera impresión ¿Has visto que no he sido Tan negativo, Almera? No, no, no Es que antes Hemos estado hablando De que a él Le gustaba más Red Cathedral Y a mí A mí me gusta más Este White Castle A priori Esperamos Que me gustaría Volver a probar Y Mira Este es un juego Que yo te lo explico En diez minutos Tiene una curva de entrada Sencillísimo O sea Aprender a jugar Es muy fácil Ponerte a jugar El juego Es muy fácil Ahora Controlar este juego Y perfeccionarlo Es jodidísimo Es muy difícil Después de cinco partidas Más la del solitario Yo creo que es muy importante Hacerte un motor Muy Es un motor inicial De dinero Para no sufrir Con los dados Y a partir de ahí Intentar colocarte bien Lo que me hace pensar Que es un juego Que tiene muchas partidas Porque si tú estás Inicialmente jugando Y no miras mucho más allá Juegas y ya está Y ahora ves Que tiene diferentes Curvas En cuanto a que si generas Ahora un motor de dinero Ahora voy a hacer esto Voy a intentar colocarme mucho En la posición de los guerreros Para que eso me dé una acción A mí es un juego Que me parece más profundo Que Red Cacidran Y El tablero Te puede parecer más bonito Más feo A mí el tablero Me parece feo Pero el diseño luego En general Cuando lo ves en mesa No es feo Es bastante chulo Los bíbeles tan chulos Los puentes molan Por favor David Por favor Es una pasada Como lo habéis comprimido No cierra la caja Coño No soy capaz De que me cierre La puta caja No tengo manera ¿Has apretado? Me he subido encima de ella Apreta hombre Coño Apreta Ya verás como Cuando se oiga El clac del puente Ya verás como Si te entra todo Hombre Si es que no confías Otra de las cosas Que tiene este juego A mí también El arte me parece un poco Bueno Dudoso A mí no me termina de convencer Pero bueno Vale Es funcional Funciona a perfección Se ven todos los símbolos claros Perfecto Es la Es la El setup Tienes unas losetitas Que las vas poniendo En el tablero Que van a modificar Todas las partidas Que juegues Ya que las Vas a poner como unas losetitas De dados de colores Que van a hacer Y luego además Esos dados de colores Van relacionados con unas cartas Que también pones aleatoriamente Y van en función De cada partida Entonces bueno Pues nunca Es muy difícil Tener las mismas acciones Todas las partidas Porque si eliges A lo mejor en unas acciones Puede salir un dado rojo O dos Y en otras partidas No van a salir esos dados rojos Y además Esas acciones Van a tener relacionadas Una acción Que como va por cartas Pues a lo mejor No tiene nada que ver De una partida a otra Entonces eso mola También le da mucha variedad A las partidas que puedas Mucha rejugabilidad Eso también está Está muy chulo Muy logrado La acción del puente igual También tiene otras cartas especiales Que se barajan Y salen unas cuantas Entonces bueno Pues Es muy carne de expansión Porque en cuanto le metas Cartas nuevas Tiene pinta De que De que lo vas a poder Expandir Bueno Eso Cuando dice la gente Eso me hace gracia a mí Lo del Claro Esto le metes una expansión De cartas Y ya está Bueno a ver No 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 Imagino que habrán Que el autor habrá Ya pero que el autor Habrá testeado Que todas estas cartas Coman entre ellas Que no sé qué Y que no haya una combinación O muy rota O muy inútil Entonces meter cartas Es muy complicado ¿Sabes? Cuento con la Cuento con que Rayseis son Personas muy inteligentes No pero que a lo mejor La expansión no son cartas O sea yo creo que La expansión O sea que las cartas Van bien ya tal y como están A lo mejor lo necesitas Otro módulo Que no sé si están pensando Pero vamos Yo creo que la expansión Iría en el sentido De otro modo Otro track Otro sitio para posicionar Los mipples O otro mipple distinto Porque puedas posicionar Pero bueno Que el juego tal y como está Es un juego que está bien Duración contenida Es para jugadores Medios Ocasionales No lo veo Si podrías jugar Un ocasional Pero vamos Te van a meter la del pulpo Y yo creo que Cuantas más partidas Más va a mejorar Tu experiencia Porque vas a encontrar Los combos Y vas a ir más A lo que quieres Y es una partida Y la partida A cuatro duró una hora Lo cual también me parece En duración Que está bastante contenido Muy bien Sí, sí, sí Nada que decir Muy bien Nueve acciones Muy bien Si es que son nueve acciones Por cabeza Que se está generando Ahí un poco de debate De por ejemplo Slip dice que sí que cierra O Sí, sí Sí, sí que cierra Sí, ya sé La idea de Bill Hicieron la caja Un poquito más alta De lo normal Porque la idea era Que cerrase Con los puentes montados Pero bueno Yo lo tengo Con los puentes montados Y no los pienso quitar Y cierra Es verdad que yo le he metido Unas monedas metálicas Que tengo especiales De China De estas Vaya Ya va saliendo todo O sea Que cabrones son de Bill Pero eres tú el inútil Que has metido unas monedas Que no corresponden al juego Pero lo tienes Pero es verdad Que dice no Y si no cierra Te ves Un tutorial que hay Para colocar las cosas Y que cierre bien Madre mía Si es que hay tutoriales pato Hay tutoriales pato Oye Pues nada chicos De White Castle Que a Alberto Le ha gustado bastante Y yo Esperando Esperando más partidas Que no me niego a jugar Así que nada Cambiamos De tercio Os quiero yo hablar Escucha Hazlo sobrado Porque Así Antes de que sigas Decirte así en directo Que yo creo que El juego que teníamos Para hablar El último Tú y yo Lo vamos a dejar Para la semana siguiente Y hacemos un poco De monotema con él Y lo expandimos Y hablamos serio De él Vale Pues ya lo veo De parte bien Vale pues yo si quieres Solo hablo de uno de estos Y ya está También No, no, no Habla del tuyo Habla del tuyo Sí, sí Tengo dos más Por eso si quieres quito los dos No, 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 no Quiero que hables de los dos Tío Sí, sí, sí Bueno pues uno hablo Bueno Si es que yo no me enrollo mucho Vale El primero El primero del que os quiero hablar Es un juego también Que acaba de salir En castellano Que se llama Forest Shuffle Está editado Que quito yo mi pantalla Perdóname Está editado por Sí Compartir pantalla Ya, ya Está editado por Lookout Es un juego De cartitas Básicamente Y es de construir Un bosque Si esto le quiere Llegar a las cartas Pues muy bien Tienes cartas de árboles Y cartas de animales Las cartas de animales O de plantas De flores O de lo que sea Se ponen a cada lado Del árbol Tanto derecha e izquierda Y arriba y abajo Las cartas vienen divididas Las que tienen arriba y abajo Están divididas en arriba y abajo Y las de derecha y izquierda Y las de derecha y izquierda Y cada carta Pues te va a dar una habilidad Necesitas para bajar una carta Gastarte Te va a pedir una serie de cartas Que tienes que descartarte Y Y si descartas En algunas acciones Si descartas las cartas Del color de la propia carta Que vas a bajar Pues te da un bono Ya está Y luego pues Es lo de siempre Hay una infinidad de De iconos Y cada animal Te va a dar puntos Pues por otros animales Por árboles Por sapos que hayas bajado Algunas libres Las puedes poner juntas Al final es un combito Que te vas formando ahí En tu bosque Te vas haciendo tu bosque Y es muy apañado Tiene una duración muy contenida Es de 2 a 4 jugadores Ya os digo Es muy ágil Muy ágil Y A mí ¿De 2 a 4 o de 2 a 5? De 2 a 5 De una hora de duración Yo creo que la primera partida Si puede llegar a la hora Pero luego no Porque al final Tienes bastantes cartas Las cartas que vas descartando Se van poniendo En el claro del bosque Que es un sitio común Para cuando robas Puedes robar del mazo O del claro del bosque Y cuando hay 10 Pues se eliminan todas de ahí Y bueno Pues el típico juego De combitos De cartas Hay unas que te dan Por tener Si tienes muchos árboles Si tienes muchos árboles del mismo Pues te dan muchos puntos Otros te dan puntos Por otros árboles que tengas Si tienes los 8 tipos de árboles Pues te dan no sé cuántos puntos Entonces bueno Está bien Está bastante entretenido Yo lo he jugado con mi mujer Ya 3 partidas en 2 días Y la verdad que La verdad que muy bien Pero Pero Y tiene un pero Este juego Parece ser Esto ya Lo de siempre Que hay Que hay un combo O varios combos Que están rotísimos Y que si vas a eso Destrozas la partida Entonces bueno Yo no lo he encontrado Yo sí he encontrado una cosa Que el primer día Lo hizo mi mujer No supe quitarle las cartas Porque tampoco sabía Cuál era el combo Pero cuando me dijo Oye tú ¿Tú crees que esto Me está dando muchos puntos? Bueno Decirte que le dio Solo ese combo O sea se gana con 150 170 Ese combo solo Le dio 150 puntos O sea me reventó Entonces claro Yo digo que sabiéndolo Cada vez que sale esa carta Pues la intentas quitar Para que uno no se haga El megacombo absoluto ¿Sabes? Pero para que te hagas una idea Si a unas cartas Te dan 5 puntos Si tienes esto Otras te dan 3 puntos Si tienes esto Esta te daba 6 por cada símbolo De esos que tuvieses De esas cartas Tenía 3 Son 18 puntos Por cada símbolo Que tuviese Tenía 10 y tantos Pues imagínate 18 por 12 Pues hasta luego ¿Sabes? Se disparó Entonces Claro Al final hay que conocerlo Hay que Espera Termino Al final tienes que conocerte Un poco las cartas Pues para evitar Que el otro Se haga el combo También me han dicho Que el combo No sé si tampoco He buscado en BGG Porque me da igual El combo ganador Si lo descubro Pues bien Y si al final descubro Que es una mierda Y es muy fácil de hacer O como vuelvo a repetir Como se me dan tan mal Los juegos de combos Pues yo de momento No lo he visto Entonces si al final Descubro que es un combo Y que va a ser siempre así Pues coger el juego Lo venderé Pero de momento Por el precio que tiene Que son 19 euros No ha llegado A mí me parece Que es un juego Que está muy bien Y que es muy vistoso Te tiene muy entretenido Vamos Genial A mí me parece genial Te vas haciendo Tus pocos puntitos Algunos combos Te dan más puntos Dos que otros Pero bueno Muy entretenido La verdad que Me ha gustado mucho Almera Dime Entonces Tú tienes una mano Con cartas Cuando bajas una carta Tienes que pagarla Con cartas de tu mano Si Algunas cartas No Pero algunas Lo normal es que Si te has que pagar cartas Si Dime Y dices que esas Con las que tú pagas Se van a un mercado central Si correcto Y esas las Podrías tú incluso Volver a comprar Correcto Las puedes coger Si Vale Tu turno A dos va como un tiro Tu turno es muy sencillo O robas dos cartas Que pueden ser Tanto del claro Como del mazo O Bajas una carta Ya está Ese es tu turno Le toca al siguiente Chimpun Luego en el mazo ¿Cómo se detona al final De la partida? En el mazo Cuando se para Las cartas propias Por ejemplo Si juegas a dos jugadores Tienes que separar Treinta De las ciento y pico Que vienen Separas treinta Y luego haces tres mazos Y en un mazo Metes tres inviernos ¿Vale? En el momento que sale El tercer invierno Chimpun Inmediatamente No te da tiempo A hacer nada No haces ni nación Entonces bueno Pues no es eterno O sea Quiero decir Que avanza el juego No, no está Está chulo Está muy entretenido No sé cuántas partidas Tendrá Porque no son combos Complicadísimos Pero de verdad Que a mí me tiene Hasta la última partida Han sido treinta minutos Me tiene muy Muy entretenido Ya os digo Que mola No es sencillito No lo diría Que para un juego No se lo sacaría Pero para un medio Un euro medio Bien Y encima es precioso Vamos Y se explica en nada O sea Es que te he explicado El juego Ya está Que no tiene No tiene mucho más Así que muy bien Muy bien Me gusta Es el típico juego Que además funciona bien Y que es muy fácil De explicar Y que lo puedes sacar A gente de iniciación Sin ningún problema Lo único que a mí La calidad de las cartas Es un poco dudosa No sé El barajarlas y eso Como tienes tantas Hay que barajarlas De un tamaño también Que no sé si tiene fundas No sé Bueno Y encima no cabría en la caja Tendrías que quitar el inserto Para las fundas Bueno 20 euros ¿no? Sí Bueno Con los descuentos y eso Si se quedan 20 Está en 27 28 Más o menos así Está guay Sí, sí Muy bien Muy bien Y ¿Dónde estoy? Que me he perdido Vale Y por último Os quiero hablar Este sí que voy a hablar Muy brevemente Porque no es un juego No es novedad Este sí que era novedad Este es otro que no me pillé En la feria Porque Salía en castellano ya Entonces pues me esperé Era absurdo Comprármelo allí Cuando sabía que aquí En España Me iba a estar esperando Y por último Y por último os quiero hablar Del Isla Isle of Sky De nuestro querido Fister ¿Vale? Hago yo una pregunta Este también Pero quería hablar Del Big Box ¿Vale? De la caja grande Vamos a ver Os cuento El Isle of Sky Es un juego De hace varios años Creo que es de 2016 Es un juego de Fister De los setitas Muy similar Al Carcassonne La gran diferencia Que tiene Es que Tú vas a robar Tres losetas Y le vas a poner precio Con tu dinero A dos de esas losetas Y la otra loseta Se va a descartar Pero lo pones en secreto Tú le asignas un precio A cada loseta Cuando todos hemos hecho eso Se quita el tablero Para que no veas Lo que estás haciendo Se desecha la loseta Que querías desechar Y entonces En orden de turno Un jugador Va a comprarle A otro la loseta Por el precio que ha dicho Si a ti te compran Una loseta Que tú has puesto Digamos por dos euros Pues él te paga dos euros Y tú recibes Los dos que habías puesto Y los dos que te dan Y él se queda con la loseta Y cada uno puja por una Y las losetas Que se te han quedado Delante de ti Pues pierdes ese dinero Pero te quedas Con la loseta Entonces Esto es un Es una forma Magnífica De jugar Con De hacer De ir Intercambiando losetas Y de Poner precios caros A las losetas Que tú quieres Porque Piensas Bueno es que esta La voy a tener Se la va a comprar alguien Bueno pues le pones mucha pasta Para que no se la lleve nadie Claro para eso también Te necesitas tener dinero Entonces está bien En el momento en que tienes El jugador inicial A lo mejor Le pones todo el dinero Y no tienes dinero Para poder pujar por los de los demás Bueno Esa parte está muy chula Y luego El posicionamiento En tu tablero Pues hay una serie De simbología Que te van Que en función De las losetas Que adquieras Y la simbología Que tengan Pues te van a dar Unos puntos Al final de la partida ¿Y en qué se basan Esos puntos Al final de la partida? Bueno pues el juego base Viene con 16 losetas De puntuación final Y solo vamos a seleccionar 4 Y a lo largo De las 6 rondas Que dura la partida En cada ronda Vamos a puntuar Una serie de losetas Distintas Que vienen predefinidas En las que se van a puntuar Entonces tú puedes ver Cuáles son las que se van a puntuar Al final de cada ronda Entonces pues intentarás construir O intentarás conseguir Iconografía Iconos O vacas O faros O lo que sea En función de las losetas De puntuación De final de partida ¿Vale? Ya está En resumidas cuentas Este es el juego El Isla de Sky Que bueno No es que sea un gran juego ¿Vale? Ya lo digo por delante El Isla de Sky El juego base Es un juego que está bien Es un juego que es un 6 Un 6 y medio Por jugarlo Si tienes el Carcassonne Te compras el Isla de Sky Bueno Si eres muy fister Pues te lo puedes comprar Pero yo pensaba Que este juego Yo quería creer Que este juego tenía más Es fister Pensaba que tenía más Entonces me compré La expansión del aventurero Aparte Que es la expansión número 2 Porque en la Isla de Sky El Big Boss Venía ya incluida La primera La primera expansión Que es el Druida Y eso El viajero Es la segunda expansión Que ya la tenía Y entonces pues Me cabe todo dentro de la caja Más una expansión Varias expansiones Algunos modulitos pequeños Que vienen Dentro de la caja De la Big Boss Que son nuevos ¿Vale? Entonces Ahora ¿Qué tenemos Cuando jugamos a todo? Bueno Pues ahora sí Que el juego Mola Y mucho Y se hace Y pasa de ser Un juego De corte en medio Para jugadores Iniciados O incluso medios A un jugador Friki No se lo sacaría Que con todo El juego Es ya Lo jugué el otro día A 4 con mi grupo De juego Y dijeron Hostia Esto cambia mucho Estuvimos una hora y 20 Y pensando todos Muy Mucho Entonces Esta loseta Que estáis viendo Es una de las losetas Nuevas Que tienes que poner En uno de los lados Pero que ves que aquí Tiene como una especie Como de acantilado La loseta No es absolutamente cuadrada Pues aquí no puedes poner Adyacente a esto Nada Entonces en el momento Si en esta Si pones aquí la Pones esta loseta Te va a dar solo un icono Pero en el momento Que le pones adyacente Dos losetas Le das la vuelta Y te van a dar Muchos más iconos Y eso mola mucho Esta es una expansión Que mola El Druida lo que te hace Es cuando has terminado La fase de mercado De comprar de los demás El dinero que te sobre En orden de turno Puedes comprar una loseta Adicional Que puedes incorporar A tu tablero Que esa expansión Está muy bien Pero la que más mola Es la del Aventurero Que no tengo imágenes aquí Porque es solo El Big Boss Pero viene con un tablero aparte Con unos tracks En los que vas a ir avanzando En función de un viaje Que va a hacer el viajero Entonces al final del turno Vas poniendo unos Unos cubitos Por La verdad es que estaría Guay Que Que pudiese Que pudiese hacer Una imagen De esto Sí pero es que Pero te lo voy a intentar buscar Yo No es que aquí Aquí no va a estar Entonces Bueno No puedo hablar Y pensar Hablar al mismo tiempo Si lo puedes buscar tú Guay Vale Entonces lo que tiene Esta expansión Del viajero Es que tiene un tablero aparte Con unos tracks Y al final de la ronda Lo que haces con tu viajero Es ir moviéndote En función De los pasos Que tú quieras dar En ese tablero aparte Y te vas moviendo Por el tablero Para intentar avanzar En esos pasos Entonces Eso hace que al final Tengas otro minijuego Pero que está muy bien integrado Porque todos lo hacemos a la vez Decir A ver Yo me quiero mover Hasta la oseta de aquí Pero no tengo pasos Para moverme hasta allí Entonces me voy a ir aquí primero Pero no subo en el track Que yo quiero Entonces esos tracks Mira a ver Calvo Si esta imagen te ayuda A ver Espérate Que no estoy Perfectamente Sí Dale a esa tú Me paro de presentar Y presenta tú Ya la tengo Y la veo yo Vale Pues como os decía Hay tres tracks Vale Los que vas avanzando Lo que tienes es Tienes aquí un viajero Es el peón este amarillo Que se coloca en el tablero Entonces tienes dos cubos Que vas a poner En dos losetas En las que tú quieras avanzar Entonces Tienes de inicio Tienes cuatro movimientos Ortogonales Siempre y cuando sea por camino Te cuesta un paso Y si no tiene un camino Pues cuesta dos Vale Ahora Han hecho una ampliación almera Y ya no se ve una patata Vale Entonces No, pero lo puedes ver aquí Vale Imagina entonces este track Que se ve claramente Hay un track En el que el primer Monsicionamiento son barriles Pues entonces Si pones el cubito En un barril Y el viajero llega al barril Avanzas en ese track Vale Entonces a medida que vas avanzando Pues te van dando O más dinero En la fase de recaudación O más puntos de victoria En la fase de recuento final De cada ronda O más símbolos O bueno Más puntos O más pasos Para avanzar más En definitiva Que cuanto más avances Más puntos te van a dar Al final de la partida Entonces esta gestión Que tienes que hacer Para poder avanzar El aventurero Pues mola muchísimo Y hace que Pase de ser un juego Medio A un juego exigente Muy chulo La verdad que es muy chulo Me ha encantado Tenía muchas ganas De tener este juego Sabía que este juego Podía dar algo más Y no me arrepiento De haberlo pillado Y por supuesto Cabe todo en una caja Así que fenomenal Mira Mi experiencia Con Isla de Sky Es la experiencia Que un poco Te conté Que haya tenido Para mí Esperaba un juego Mucho más duro De lo que me encontré Y me encontré Un jueguito De pujas secretas Loseteo Y demás Sin mucha gracia A mí Totalmente de acuerdo Nunca me termino De convencer Ahora Me dices No, no Es que le metes Estas dos expansiones Y el juego revienta Quiero probarlo Es que sin Quiero probarlo ya Te lo digas En mi caso El juego lo revienta O sea En serio Es que es brutal Quizás con la del druida Bueno No No Realmente No cambia mucho Porque es comprar Otra loseta más Vale Tienes una loseta más Por poner Tampoco es Definitivo Pero el aventurero Le da una profundidad Al juego Es brutal Te digo Estuvimos todos Súper entretenidos Aquí cada uno A lo suyo No sé qué Brutal Brutal ¿Cómo vas en el track? Hostia ¿Cómo has avanzado? Muy bien Muy bien Nada que decir Muy bien Mola La verdad Que este tipo De juegos Si mejora Perfecto Y si es de uno De mis autores favoritos Mejor Genial Si ahora el pack Que ha sacado ese de Games Por 36 euros Precio online Es el Juego base Con la del Con la del aventurero Os faltaría la del druida Que yo creo que está Muy muy agotado La del viajero Ah el viajero Perdón Viajero 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 Yo creo que ese es el pack Guapo De verdad Yo Os lo recomiendo Está Está muy bien Y son 36 euros En SD Si, si, si Está muy chulo Si, si, si Vale ¿Se acceden similares a Carpe Diem? No 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 Para mí no Así que nada Os hemos estado hablando De Lyle of Sky Y poco más Quería añadir Aparte de estos juegos De los que hemos hablado Quería decir una cosa Porque hubo un comentario Que nos hicieron En el canal de Youtube En de hace dos programas Pero como publicamos Tan rápido estos Pues no hemos podido Contestar a ese Que nos preguntaban Que nos parecían El juego Robomont Y el Hunters AD 1492 El Hunters Es un juego De Pues el típico De caja grande Con miniaturas De aventuras De no se que Y campaña Que yo ya de esos Ya estoy escarmentado O sea que Ni lo miré Ni lo entré Pero el Robomont Si es cierto Que salió la campaña En GameFound Y me interesaba bastante Porque es el típico Que puedes jugar en solitario Y la verdad Que el tema molaba Y tenía una campañita Y te ibas mejorando Con cartitas Lo que me gusta a mí El típico que me gusta a mí Pero Es que el juego salía En 80 dólares Más bad Más gastos de envío Un juego De un actor desconocido Que no se que Pues se pone en 120 Entonces claro ¿Qué quieres que te diga? Pues por probar No me gasto ese dinero En ese juego ¿Sabes? Y a lo mejor es bueno Pero claro Sí, pero claro Es lo de siempre Justo acaba de terminar Un Kickstarter Que estaba a punto de entrar Que se llama Aberration Del autor de Tyrants of the Underdark Sí Que me parece Que es un tío Que hace buenos juegos Que está muy chulo Sí, sí, sí Pero es que lo mismo En el juego El base eran 80 dólares Combat y con tal Se ponían 120 Porque era un Defiende la Torre Cooperativo Y con un libro de misiones Fantástico Tenía un pintón de locos Pero claro Dije Que nos ponemos en 120 pavos Y si luego es una castaña ¿Qué hago? Un día tenemos que hablar De eso Es que no Si ya lo hemos hablado Es que la bajada de bandera Es mucha pasta ahora Entonces bueno Pues No me opongo Que lo quiera pagar Que lo pague Pero chicos Yo O sea Un juego que cuesta 80 Pagar el 50% De lo que cuesta En impuestos Y gastos de envío Yo lo siento Pero hombre Si supiese que es el juego Definitivo Y que es el que Lo tengo que tener Pues lo pagaría Pero tío Así de entrada Sin saber Así que nada Yo Por mi parte Nada más Almera ¿Tú cómo estás? Nada Yo Deseando jugar ya Al Que te cueste El Trenue Nueva Zelanda Ya me contarás impresiones Que me apetece Que me cuentes Que tal Tengo muchas ganas Y Quiero jugarlo esta semana Y luego darle mucho a Marrakech Darle mucho a La ReStar Que Por ahí va a estar Mi juego del año Este 2023 Bueno pues ya Ya me contarás A ver Que tal Yo voy a seguir jugando Mis jueguitos en solitario Tengo aquí Que me llegó Antes de irme a la feria El ZO Tycoon Que he intentado Leerme las reglas Y madre mía Llevo ya dos vídeos vistos Es complejo 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 Cuatro de peso Ya no Yo creo que es más incluso Pero el tema es Que son cuatro horas de partida Tío Y me echan mucho para atrás A dos jugadores Que es mucha tela Es mucha tela Entonces bueno Todavía no me siento capacitado Para explicarlo Tendré que hacer La típica partida tutorial Y el solitario es Así leyéndolo por encima Es muy complejo Que si tengo que coger Varios mazos más Que no sé qué Y sacas cartas Pero entonces haces esto En función de Bueno entonces como Tampoco domino el juego base Como ya para encima Leerme el solitario Así que de momento No lo jugaré en solitario Lo jugaré con alguien Cuando pueda Seguramente lo jugaré Con Alfonso Cuando podamos Sacar unas horitas Y bueno pues Eso es lo que me voy a dedicar A mis juegos en solitario Al Scoventil Y al nuevo Del Shady Torby Que se llama Cyberion Que me está gustando bastante Y a ver si logro Sacar el Thought Icoon Que me apetece La verdad me apetece Tiene un pintón terrible Pero claro Así que en eso estamos Genial Pues dentro de 15 días Casi haremos El monográfico De lo que hemos dicho O si no monográfico En un Tiempo bastante amplio Que es el Cloud Spire Este que estamos jugando Las campañas Y bueno pues eso Ahí tenemos Vale Yo intentaré por mi parte Jugarlo otra vez Que lo jugué hace poco Para retomar Para retomarlo Y a ver si Claro que ahora Con todas las novedades Que han salido Que la feria y tal Pues hombre Tenemos una pila de jugables Bastante grande Pero bueno A ver si pasa Y podemos volver Al Cloud Spire Que la verdad es que Merece muchísimo la pena Así que nada Genial Pues puntuales al llegar Y puntuales al irnos Totalmente Calvo Un placer Como siempre Estar contigo Gracias a todos Por estar ahí Al Missy Por hacernos la raid Y dentro de 15 días Nos volvemos a ver Pues nada Lo dicho por la almera Muchas gracias No sé si me va a dejar Tiempo para despedirme Porque está ya cerrando Sí, sí, sí Está apagando las luces Está apagando las luces Y no sé si me va a dar tiempo Pues nada Muchas gracias Gracias a todos Por favor recordamos Comentarios en Youtube Si queréis Preguntarnos cositas Que contestaremos diligentemente Ya has visto Que yo me quedo con las preguntas Que nos hacen Y las respondo luego a la antena Muchas gracias por estar ahí Por acompañarnos Y por ser quienes sois Y por estar donde estáis Donde estáis Ala Pasadlo bien Ser felices Y nos vamos viendo Ala Hasta luego Dentro de 15 días No olvides seguirnos Darle al like Darle a la campanita Para no perderte Ninguno de nuestros vídeos Y deja tus comentarios Con preguntas Te lo agradecemos Hasta la semana que viene No olvides seguirnos No olvides seguirnos No olvides seguirnos Gracias por ver el video